después de cinco meses de la muerte de kassam soleimani este general de irán a quien millones en su país consideran como un héroe como un líder la muerte de este hombre ha causado mucho dolor al interior de este país persa y en este momento después de cinco meses se ha emitido una orden de arresto a 36 personas ciudadanos norteamericanos y otros países que tuvieron que ver en ese plan ejecutado el 3 de enero de este año 2020 con drones que acabaron con la vida del general y de otros miembros de las fuerzas armadas de irán es increíble como entre estos 36 ciudadanos norteamericanos y otros países figura nada más y nada menos que la cabeza del presidente del país más rico del planeta de los eeuu de norteamérica esto obviamente se ha recibido por parte de la comunidad internacional como algo sorpresivo pero parecido a la orden emitida por el presidente trump por el arresto de maduro esa recompensa que él ofreció de 15 millones de dólares y otras recompensas que han sido ofrecidas por trump después de la muerte de soleimani del general entre ellas figura una recompensa de 80 millones de dólares porque el fiscal iraní que presentó este arresto esta orden de arresto en el día de hoy él también pidió ayuda a la interpol pero él es conocedor de que la interpol en este momento no puede hacer algo al respecto porque a la interpol se le prohíbe actuar en asuntos que tengan que ver con asuntos militares de religión racismo o asuntos políticos la interpol se encarga más que todo de asuntos de corrupción lavado de activos contrabando de drogas prófugos buscados por otros países por países miembros en este momento esta orden de arresto contra el presidente trump no hay quien la ejecute la interpol se encuentra localizada en lyon francia francia un aliado de los eeuu si pudiese trump ser enjuiciado y arrestado obviamente él va a decir que en ese momento en que se tomó esa decisión de común acuerdo con el pentágono habían indicios de que el general soleimani iba a atacar otras embajadas iba a atacar a diplomáticos y miembros de las fuerzas armadas de los eeuu y que más bien este asunto o esta decisión se tomó no para lograr una confrontación o una guerra con irán sino al contrario para evitar que realmente hubiese una guerra esta es la imagen que los eeuu vio el 31 de diciembre del año 2019 cuando ciudadanos de irán atacaban la embajada de los eeuu sin embargo el ministro de defensa de los eeuu marxberg dice que no encontró indicios ni pruebas antes del ataque ejecutado contra el general de que él realmente estuviese inmiscuido en asuntos que tuviese que ver ataques contra embajadas de los eeuu a pesar de esto donald trump dice que él recibió informes del pentágono de que había que realizar este ataque para evitar que atacasen otras embajadas de los eeuu en irán en irak lo que buscaba donald trump era evitar que este asunto de esta embajada en irán se convirtiese en algo parecido a lo de la embajada de vengas la decisión por parte del fiscal iraní en el día de hoy de tocar el tema de la muerte del general es realmente debido a todas las sanciones que ha impuesto donald trump a irán en este año incluyendo las sanciones a los barcos que recientemente llevaron gasolina a venezuela hay un asunto muy próximo que va a ocurrir en octubre de este año que es ese acuerdo firmado en el 2015 que implica que en octubre finalizan las sanciones para que irán pueda nuevamente comprar armas convencionales y este es precisamente el asunto porque pompeo quiere prorrogar estas sanciones debido a que él considera que irán ha continuado enriqueciendo su uranio a niveles más altos porque pompeo considera que irán ha continuado con su política nuclear de riesgo calculado y lo más importante que ha continuado realizando operativos altamente sensibles en el campo nuclear lo que el fiscal de irán busca en el día de hoy es que donald trump sea presionado en año electoral a realmente explicarle a su electorado los pormenores de que es exactamente lo que irán está haciendo para merecer tal tipo de trato por parte de los eeuu incluyendo todas las sanciones que han generado gran escasez económica al interior del país persa porque ya el electorado de este año a diferencia de los que votaron por trump en el año 2016 es un electorado más sofisticado que pide más explicaciones no solamente que a ojos cerrados entiendan cuando donald trump sanciona un país o no quiere relacionarse con aquel o con el otro sino que es un electorado que pide explicaciones claras y concisas sobre el tema del enriquecimiento del uranio sobre el tema de la construcción de armas nucleares el electorado norteamericano merece explicaciones y pruebas que trump le explique al país porque tomó la decisión de hacer esta ejecución extrajudicial contra el general soleimani sin que hubiese una detención un arresto un juicio una sentencia a pesar de que ya el pueblo norteamericano se ha acomodado a la idea de que jurídicamente el único que puede juzgar al presidente de los eeuu es un juez norteamericano y que todos los países del mundo pueden ser juzgados por los eeuu como este ofrecimiento de esta recompensa por la cabeza de maduro de 15 millones de dólares y por todos los casos de injerencia por parte de los eeuu en muchos países del planeta ya el pueblo americano se ha acostumbrado a esta forma de actuar del gobierno de los eeuu pero en estas elecciones ya hay una mayor cantidad de electores que han visto que es necesario que haya un cambio en la constitución de los eeuu para que mayor cantidad de ciudadanos gocen de derechos que solamente unos cuantos tienen y sobre todo que se haga un control más estricto al gobierno de turno para que asuntos como este ataque del 3 de enero de este año contra el general soleimani solamente se ha hecho en casos que especifique la ley o en caso contrario que el congreso se ha informado antes de que se tome una decisión de esta envergadura que afecta las relaciones diplomáticas y políticas con con un país como irán o con cualquier otro país no por un momento sino por muchos años de generación en generación por mucho que el presidente de los eeuu de explicaciones que justifiquen la forma como él actuó a principios de este año contra irán con toda seguridad irán continuará insistiendo en que se les permita la compra de armas convencionales y en que finalmente ante la ausencia de pruebas de que ellos han continuado construyendo armas nucleares se les permita vender su petróleo como lo hacían durante la época del acuerdo antes de que los eeuu se retirara en el 2018 por este canal los espero próximamente gracias por su visita